G, 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 bueno Mozart la para montando que es lo que pasa Ahora nadie puede salir de su casa pa' que te cuide tú y también cuide al otro Te lo digo yo, el que canta lo montro Hay gente que yo le doy el dedo pa' abajo Porque cogen esta vaina como de relajo Bueno, yo mismo lo subí, ¿saben lo que estoy diciendo? Porque hace cómodo día yo subí un gato tosiendo Me voy a decir una vaina Mozart no desafina En estos días yo me he hecho un experto en la cocina Claro que un experto en la cocina Y es por WhatsApp que hablo con el vecino y la vecina Ustedes saben que digo, que tengo que decirle Anoche me gradué haciendo una domplina Tú sabes que no salgo a la calle ni al barrio Y jugándola sin temario Pero no, hay que estar en familia normal hasta que pase